Francisco Antonio Monterrosa Llevamos un sueño dentro, hay que hacerlo realidad Porque como buen costeño, a la costa hay que salvar Vivimos casi olvidados, del gobierno de Colombia Recordemos la Guajira, riqueza de nuestra costa Queremos que la costa viva independiente Para no vivir así tan masacrados Con nuestro sistema cambia nuestra gente En un país por nosotros gobernados Tenemos muchas riquezas, para independizarnos Estamos en la pobreza, pues nos están explotando Es un solo monopolio, de unos 5 o 6 cachacos De la costa si se acuerdan Pero al año solo un rato Y no es que el costeño sea un mal colombiano Es el sistema el que lo está obligando El cachaco siempre nos está mandando Y cada quien ala para su costado Reale, el tío de oro David Pombo, Libardo Álvarez y Moncho Vermel Arnaldo Simancas, de Montería Miquel en Cerro Matoso Que sacan por cargamento El gringo pa' experimento Se lo está llevando todo Tenemos mucho petróleo Ganado de exportación Cerete muy poderoso Con codas y en algodón Tampoco podemos dejar a San Pedro Porque también produce el algodón Esto todo en nuestra administración Hasta se viviera sin pagar impuestos Tenemos al Matalena La Guajira y el Cesar Capital es Santa Marta Río Hacha y Valledupar También Córdoba y Bolívar Sucre nuestro mariscal Atlántico y Barranquilla Al fin nos podrán mandar Realizar el sueño que el costello vive Luchando unidos para transformar La costa en República del Caribe Con Barranquilla como capital Y el tabaco palmitero También se verá montón La costalla La costalla ¡Ay, hombre! ¡Dicho, besa! Parece que está lloviendo duro por la sierra ¿Por qué me está pegando un vientecito frío? Si se derrama todita esa nube ne Por la mañana se vuelve a crecer el río El cuando suene que viene arrastrando piel A la creciente se le siente aquel zumbido ¡Ay! Vuelve y te vas, amorcito Y me le das un vacío Hoy que más te necesito, caramba Te abandonas, amor mío ¡Oh, ve! Déjate de esos caprichos No te pongas tan rebelde como el río Te consigo donde quiera que te escondas En corazoncito mío ¡Ay, Chotávara! ¡Salúdame! ¡Amarcos Paterdina! ¡En Ciselejo! ¡Amarcos Paterdina! Se va el verano y llegan los meses de lluvia Los ventabales siempre causan las tormentas Un ser ubado triste necesita ayuda Cuando el cariño que lo ha amado se le ausenta Vivo abargado porque milla dos verduras Me siento herido y cada día el dolor me aumenta Ay, cómo se crece en las olas Cuando sopla un fuerte viento Cuando un alma queda sola pensando ¿Tiene algún presentimiento? Oh, ve, queda como un arbolito deshojado Cuando lo atropella el viento Y cuando un hombre se queda despreciado Se muere del sentimiento ¡Eca Reundantes! ¡Para Sucre en la mojada, primo mío! Si estoy un hombre tan amable y tan decente No sé por qué he sido mal correspondido En cualquier rato me le tiro a la creciente Pa' que me lleve y que me traiga un remolín Y si me tiro es de lo más alto del puente Quiere decir que este fue mi fatal destino Si salgo más adelante Flótate como la grama Miren dónde va el cantante que se ahogó Ya se le acabó la fama Hombre, entonces dice la gente se tiró Porque lo despreció una dama Registréle el testamento que dejó Ahora a quien diablo lo reclama Oscar Monta Rosa Hermado mío En los palmitos Buya, buya sabanera De la mujer es bonita una es la que tengo pendiente De la mujer es bonita una es la que tengo pendiente Yo digo que Carmecita que la que recuerdo siempre Yo digo que Carmecita que la que recuerdo siempre Mario Paternina La rapa y el de acá Primo Escnerón La rapa y se laanimó Segwhe Poder Unmike Subtítulos Luge De la mujer De lo inferior Quaber Turma Y Y La rapa La rapa La rapa Supände La rapa ¡Rompela, Gustavo! ¡Rompela! ¡El acordeón! ¡Sabanero, Gustavo! ¡Sabanero! Como es la que yo recuerdo, por eso digo que es Carmen Como es la que yo recuerdo, por eso digo que es Carmen Y ya no podré olvidarme porque quedo sin consuelo Y ya no podré olvidarme porque quedo sin consuelo ¡Freddy Causado! ¡La estaca y la huacharanca! ¡Gracias! 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 Con esa desidia me estás matando poquito a poco Quiero que regreses para que cures este dolor Con esa desidia me estás matando poquito a poco Quiero que regreses para que cures este dolor Mujer dime con franqueza si es que de mí tú te has olvidado Y así quedaré yo resignado a morir de penas y dolor Mujer dime con franqueza si es que de mí tú te has olvidado Y así quedaré yo resignado a morir de penas y dolor ¡Rede Rivera! ¡Amigo mío! No te preocupes corazón que pronto acaba el sufrimiento Deja esa herida que te cicatrice no llores más ten paciencia Ella es la causa que han entristecido que ande vagando así se va el tiempo Desperdiciando momentos que debes aprovecharlos con otra negra Y así procura no dejar que ese sentimiento te martirice No importa que te digan que eres de piedra sigue latiendo Aunque en el fondo quedan raíces de baile y sin embargo contento De rato recuerdo que para mí un día fueron muy felices Compadre Osvaldo Bendoza y Jesús Torres en Edulia Y la tierra de Joey Cervantes, Sabina Esas son cosas que dejan al pobre corazón partido No se perdona ni se justifica, tiene un castigo en ley de la vida Aunque ellas victoriosas siempre salen al fin y al cabo llegan al olvido Vayan el diablo esas preocupaciones de nada vale, búscate otra niña Y así... Y si para esa pena que te han agobiado no te matarán En esta vida hay un remedio para todo menos para muerte Y siempre seguirás persistente Olvidarás aquel que dirán Volverás a tener esa tranquilidad, sigue feliz latente En la batalla una bandera rota demuestra la gloria Y en los perfiles de esa guerra notas que vas venciendo, sigue adelante Tu vestidura se muestra agresiva, entre más rasgada refleja victoria Has violado trincheras tan mortales, aunque estés herido seguirás triunfante Y así... Mira que arrepentida regresa y ya ves que se le hizo muy tarde Tu lema corazón y a tu fuerte pisar cuidado tropezó Ya ves que en un combate de amor, difícil sostener un estandarte Ya eres un veterano, expresa tu alegría, te calma el corazón Fran Monterrosa, exicelejo primo mío ¡Soy! 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 ¡Profesor Núñez! ¡Esto me huele a tierra mojada, hermano! Hoy compagina sentimientos y parrán, en la sabana y en la sierra flor Hoy compagina sentimientos y parrán, en la sabana y en la sierra flor Se hacen presentes acordeones pitigaitas, lo más arado de nuestro folclor Se hacen presentes acordeones pitigaitas, lo más arado de nuestro folclor Hoy se endoblece la mujer sabanera, y su sonrisa enamora y encalada Los acordeones han sonado para ella, todo su cuerpo se estremece y baila Es una herencia de nuestros abuelos, este bello don que llevamos en la sangre Y lo expresamos con cantares de chiveros, Pompeya Molina lo hizo con don aire Los fuertes del Panamericano, Alberto Fuenmayor, Eduardo Arias y Lisandro Mesa Jr. No te olvides de mi madre, Choyo Los descendientes del cacique Chinchele, están muy contentos por el festival Los descendientes del cacique Chinchele, están muy contentos por el festival Llegan cantores, llegan los acordeoneros, así se lejo bella cuda musical Llegan cantores, llegan los acordeoneros, así se lejo bella cuda musical Es un orgullo para los sabaneros, como acontece con los vallinatos Hoy lo cantamos con amor y con esmero, este folclor que nosotros asignató Es una herencia de nuestros abuelos, este bello don que llevamos en la sangre Y lo expresamos con cantares de chiveros, Pompeya Molina lo hizo con don aire Gabriel Muñoz y Luis María Merlano Samuel Martero, el gozo de María Alegremente se enredó tu cabellera, con la brisa de los callos de Villero Y de su playa tú eres la bella sirena, eres la reina de mi pueblito pesquero Llenes pureza en la sangre de tus venas, que está en piquería con los ángeles del cielo Los pescadores a orillas de la playa, miran de cerca el vaivén de tus caderas Y te abren calles con chichorro y atarraya, o doña Luisa de mi tierra sabanera Fuiste compañera del indio Pacasuan, hoy eres despensa de todos los nativos Porque ahí en tu seno es donde van a disipar, toda la inclemencia que le trajo al buen destino Miranos de cerca por un fresco tarullal, que vaga sin rumbo sin tener camino fijo Entona la garza el ambiente al volar, buscando el repajo para fabricar su nido Yo soy pescador, de su rica playa, con flecha y árbol, mi vida se pasa Ahí en el playón, un vaquero canta, la alegre canción de reunir las vacas Los primos más queridos, Orlando Monterrosa, Jorge Paterina y Eduardo Mendoza Vive robarse con la brisa en los playones, cuando la luna en tus aguas se refleja De ellos son testigos todos los pescadores, porque te enfurece y esa noche no las pesca Todos en mi pueblo sabemos de esos sabores, pero lo callamos porque hacen buena pareja Se escucha lejos el tabletear de canalete, al impulsar con furia una barqueta De allá en la rancha el mechón hace la fiesta, el pescador esta noche tuvo suerte Muy orgullosa la mujer busca la mezca, y a su marido que al dormir estuvo ausente Fuiste compañera del indio Takasuan, hoy eres defensa de todos los nativos Porque hay en tus seres donde van a disipar, toda la extremencia que le traba hasta el destino Tirados de cerca por un fresco tarullal, que vaga sin rumbo, sin tener camino fijo En toda la garza el ambiente al volar, buscando el repajo para fabricar su nido Yo soy pescador, de su rica playa, con flecha y arbol, mi vida se pasa Hay en el playón, un vaquero canta, la alegre canción, de reunir las vacas Rafael Nervías Monterosa, en lotería Yo no sé lo que le pasa a mi compadre Lairo César Yo no sé lo que le pasa, eso quisiera saber Ya no sale de su casa, es que lo mata la flojer Si la única que manda, es herdele a su mujer Por eso no dice nada, cuando lo insulta la suel Contraperito en la mano, y escoba para barrer Compadre Néstor Mercado que le hacía la compañía, también está contagiado con ese maldito mal Ya no sale de su casa, dejó de gozar la vida Mi comadre Luz Marina no lo deja ni asomar Tiene que lavar los platos, sino no le dan COVID Lo vieran en la cocina, el pobre con un delantal Por eso yo no me caso, así gozo más soltero Porque así no hago fracaso, ni lo hago lo que yo quiero Y con revolver en mano, yo me he hecho hasta todo el cuello Ramón Vitar, para la travesía Y así se vejo, se ve El yo de Arroyo Y yo de Cervantes ¡Vamos, oye! Música Compadre Álvaro Gutiérrez, tampoco se deja ver Y el preteto que saca es de que tiene mucho oficio Ya no va por los palmitos, dicen que es por su deber Y es que mi comadre Ester, ya lo ha puesto muy mansito El tababrigón y flaco, ya no le gusta beber No será que el baranguango acabó con Galvarito Música Y con Jorge Matardino también Música Compadre Rubén Palencia le está sucediendo igual Eso que cuando se casan reciben una condena Siempre me vivía diciendo que era pa' experimentar Y en ese experimento se ha quedado con Yesen Cuando lo busca un amigo dice que se siente mal Pero es que por debajito está jugando con la lengua Música Por eso yo no me caso Así no soy más soltero Porque si no hago un fracaso Y no hago lo que yo quiero Y con le golpe de mano Yo me siento hasta con el cuello Y con le golpe de mano Música Julio Barbosa Primo mío Música Dichoso el día cuando tú naciste Me contaron que brillaron las flores Dichoso el día cuando tú naciste Me contaron que brillaron las flores De que la primavera te puso triste Porque tu llegada fue de renombre De que la primavera te puso triste Porque tu llegada fue de renombre Música Fuiste creciendo como un lirio rojo Con fiel belleza y aroma tenías Fuiste creciendo como un lirio rojo Con fiel belleza y aroma tenías Y si un barquito se te interponía Tus dobles padres lo cogían de inojo Y si un barquito se te interponía Tus dobles padres lo cogían de inojo Música Enseguida te pusieron a ti la reina Por tener las cualidades por tu belleza Acompañada de una o dos princesas Pero siendo tú la verdadera reina Música Oscar Castro No me olvides hermano Música Esa belleza que te dio el creador A otra en la tierra no se la ha brindado Esa belleza que te dio el creador A otra en la tierra no se la ha brindado Y a pesar de todo lo que te ha dado Tienes un buen y noble corazón Y a pesar de todo lo que te ha dado Tienes un buen y noble corazón Música Me siento alegre en orgullecito Cuando una tarde te conocí Me siento alegre en orgullecito Cuando una tarde te conocí Y nunca imaginé que tu destino Estaba con dirección para mí Y nunca imaginé que tu destino Estaba con dirección para mí Música Enseguida fui a tu casa Muy seriamente Y le puse lo que en verdad yo sentía De inmediato te iba entrando lentamente Y por eso nunca olvido a mi María Música Profesor Enaldo Pérez Enseñe bien a sus alumnos Música Música Cuando un hombre traicionado Cuando un hombre traicionado Por el amor preferido Lleva tristeza en el alma Corazón muy resentido Lleva tristeza en el alma Corazón muy resentido Música Alfredo Vega Pero si el dolor es grande Pero si el dolor es grande Pa' que ponerse a llorar Pero si el dolor es grande Pero si el dolor es grande Pa' que ponerse a llorar Entonces viene un recuerdo Que lo van en Guayabar Entonces viene un recuerdo Que lo van en Guayabar Música Y si lo sabe la hembra Y si lo sabe la hembra Que por ella está llorando Y si lo sabe la hembra Y si lo sabe la hembra Que por ella está llorando Se burla de su condena Y con el otro gozando Se burla de su condena Y con el otro gozando Música